Música Soy Daniel Vargas, baterista y compositor de Alma Centauro Soy Sergio y soy el magistrado de Alma Centauro Música Soy Gustavo Valle y soy guitarrista de Alma Centauro Música Soy Mateo Ortiz y soy guitarrista de Alma Centauro Música Soy Ángel Rincón, vocalizada de Alma Centauro Música 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 Desierta contra un mundo te diré más Aguas que brotan Resulto que te la derrota ¡Nunca más podrás tomar el hielo con sol! ¡Nunca más podrás tomar el hielo con sol! Oculta represión, esa canción habla sobre como las limitaciones internas que cada uno tiene Esa... ese miedo que tenemos como enfrentar la sociedad realmente como es Y pues que la sociedad no lo alimenta el seno ¡Ay es que es el niño tímido! ¡Ay es que es el niño penoso! Y que realmente eso lo que hace es hacerle daño a la persona Si se hace poder escapar de vivir e encontrar La salida es el miedo tan fuerte Discipar toda duda de lo que soy yo Vamos a llegar al enchaqueadero ¡Nunca más! 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 Este toque lo realizamos a mediados de septiembre del año pasado, en un bar muy importante de aquí de Bogotá, en la localidad de Normandía, creo que es eso. Pues de ahí en adelante, seguimos participando con esos organizadores de evento en muchos toques, pasando hasta por el reconocido Cibar. Bueno, con respecto al apoyo que ha recibido Alma Centauro, pues realmente ha sido muy un poco, ha sido algo pues muy sacrificado. Que tenga la palabra de muy pequeñito y con los muchachos y los exhalos y sobre la música que tocan ellos en estos momentos. Me parece muy bien, es una manera de actuar bien, de vivir bien, de no perder el tiempo, de estar en algo bueno y de ir perfeccionándose. De manera que no pueden ser buenos cantantes, buenos músicos y útiles en vez de estar por ahí vagando. Es una buena alternativa de vida. Yo conozco a Alma Alma Centauro por medio de mis amigos que hace como dos años fundaron la banda con las lecciones de Daniel que les fue enseñando y he tenido la oportunidad de verlos en dos oportunidades en el Terrabar y en el Osibar y ha sido acogido por el público, tienen buena acogida, tienen buena música, buena dinámica en el escenario y creo que tienen muy potencial, siguen así con su esfuerzo. A partir de la música heavy metal es buena, a pesar que fue creada hace tiempo y se ha perdido por los diversos géneros que se han creado, tiene buena acogida por algunos jóvenes y tiene sus buenos seguidores. Yo soy la única persona que trabaja en la banda, yo he sido como el mentor de ellos realmente, yo trabajo en una fundación donde medianamente los hemos podido apoyar. Se llama Fundación Ciudad de Talento y pues ahí pues hemos tenido la oportunidad de grabar nuestro primer demo. También pues hemos podido tener acceso al ensayo, pero realmente digamos por parte de... a nivel económico y es difícil. Nosotros tenemos... nosotros tenemos... pues muy pocos recursos realmente para lo que necesitaban de heavy metal. Algunos de los instrumentos que utilizamos son prestados. Ah, son prestados. Pero sin embargo pues nos hemos sabido mover. Digamos en mi caso yo nunca he tenido una batería, pero igual pues ahí le hemos hecho y... y pues lo importante es seguir trabajando con el corazón. El último toque que yo llegué súper tarde, ya todos iban a subir a la tarima y yo llegué como faltando cinco minutos para que se subieran todos. Yo pues... Fueron nervios. Fueron nervios, o sea, susto. Y además que... Cinco minutos no, casi ya cuando estábamos en... Estábamos arriba. Y además que ese día fue la primera vez que Angie se iba a presentar ahí. La presentación de Angie. Esos días es como si hubiera sido el primer toque. A pesar de que ya habíamos tocado... un par de veces, como unas cinco o seis veces en toques, pues en presentaciones grandes, cuando estrenamos a Angie fue como lo dijeron, como nuestro primer toque. Bueno, yo empecé con ellos cuando tuve una presentación en el colegio. Hasta ahora me entero que ellos le avisaron a Daniel desde el inicio, en una presentación que tuve, era una cumbia. Le dijeron a él. Y ya el próximo toque, ellos tocaban también ese día en el colegio. Y yo tenía una presentación. Ahí me... Pues los vi a ellos y Daniel me dijo que no, que qué pensaba de pertenecer a esta banda, de heavy metal. Entonces yo dije, no, pues... Pues no sé, porque ese no era un... Yo nunca... Pero que... ¿Cómo será? O sea, sí he tenido relación con el tema por mi hermano, pero yo sinceramente nunca me vi en una banda así, de heavy. Entonces yo dije que no, que no sabía. Entonces ya después Daniel me buscó. Me dijo que no, que yo qué pensaba. Y dije, no, pero es que yo nunca he probado con eso. Y él dijo, no, pues inténtelo, o sea, pruebe. Y dijo, ya es cuestión suya de que si usted quiere o no. Y yo, bueno, pues, hagámosle. Y resulté metida en esto, pues, nunca pensando que eso estaría en él. En Facebook nos pueden buscar como Alma Centauro, banda de heavy metal. Y en MySpace igualmente. Ya ahorita por las páginas podemos estar botando material, avisándole de los toques a futuro. Vamos a tener dos en la distrital y el otro año vamos a viajar a FUSA. Ahorita estamos realizando lo del logo para mandar un demo bien montadito y ahí vamos. También esperamos grabar todos nuestros temas para tener un demo como más completo de lo que somos y de lo que tocamos en Alma Centauro. Y esperamos un buen apoyo de parte de toda la comunidad metalera de acá de Bogotá. ¡Suscríbete al canal! Soy Sergio, soy Gustavo, soy Mateo, Daniel, Angie. Nosotros somos Alma Centauro, heavy metal de Bogotá. Espero que nos busquen por ahí, por internet, por Facebook. Y que sigan creyendo en el rap nacional. Un agradecimiento especial a todos los que hicieron este documental. Muchas gracias y que viva el rock and roll.